¿Usted conoce a Vaqueró? Yo he visto por televisión ¿Qué le parece su música, sus canciones? Bueno, me parecen bien, me parecen... que hablan la verdad y no son vulgares ¿Y si usted se juntara con Vaqueró, qué le preguntara? Que qué opinaba a él de que le quitaran su cabellera, que se sentía mal Si usted ha oído hablar de Vaqueró ¿Qué le parece Vaqueró? Es un buen cantante ¿Le gusta su música? Sí, claro Si usted se juntara con Vaqueró, ¿qué le preguntara? Ok ¿Cuál sería su próximo tema a cantar? ¿Cuál sería el último tema con Antonio Santos? Un muy excelente tema ¿Usted ha oído hablar de Vaqueró? Yo he oído hasta canciones de él, las he oído yo ¿Qué le parecen las canciones de Vaqueró? Maravillas, son buenas casi todas Si usted se juntara con Vaqueró, ¿qué le preguntara? Oh, yo le podría preguntar que cómo lo hace para tener esa mente tan genial que escribe todas esas canciones fabulosas que le gustan a todo el mundo ¿Le gusta la música de Vaqueró o no? Claro que sí Si usted se juntara con Vaqueró, ¿qué le preguntara? La dura esa ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre? Vamos a ver Vaqueró lo está viendo Vaqueró lo está viendo Sí No, yo lo sigo Me gusta la música de él Me gusta de verdad Ahora es la que dice Hoy se va a beber Me di un rumbo el lunes con esa ¿Usted conoce a Vaqueró? Claro que sí, mi hermano ¿Le gustan las canciones de Vaqueró o no? Pero claro que sí Ese es uno de los mejores artistas que hay aquí en el país Y si usted se juntara con Vaqueró ¿Qué le preguntaría? No, le pregunto ¿Qué lo llevo a él a grabar ese diquito que dice Vamos para la calle Hoy se va, bebé No le pregunto No le pregunto conversion A grabar ese diablo Bueno, le pregunto de la calle